Hay fotografías de calle que datan de finales del siglo XIX. Yo no recuerdo la primera vez que empecé a hacer fotografía de calle, pero sí recuerdo lo maravilloso que fue entender que la calle te da imágenes infinitas. Tengo más de 10 años haciéndole fotos y nunca he hecho la misma dos veces, ni siquiera estando en el mismo lugar. Esa es una de las razones por las que me gusta tanto la fotografía de calle. Me gusta mucho lo que la fotografía de calle te enseña. A mí, por ejemplo, me ha enseñado a ser paciente, a reconocer la belleza en el día a día, a respetar e imaginar las historias de cada uno. Me ha enseñado a entender que, a pesar de tener influencias, es una visión muy mía. Es mi registro de la relación que tengo con mi entorno. Es mi ojo el que va buscando esa luz en todas partes. Por eso, seguro que a ustedes también les pasa, me aparecen fotos que puedo hacer inclusive sin mi cámara. Por otra parte, creo que es extremadamente noble y permisiva. Lo único que te exige es tener paciencia y curiosidad por lo que sucede a tu alrededor. Porque, si bien existen recomendaciones y sugerencias, no hay ninguna regla que te impida hacer fotos con cualquier cámara u objetivo que lleves. Yo, lejos del 35 milímetros y también un poco lejos de mi zona de confort, utilicé estas dos distancias focales, tanto el 16 como el 75 milímetros, ambos f1.2 de Sirui, para hacer todo lo que están viendo en este video. Paul Strand, el padre de la fotografía directa, creía que la fotografía debía centrarse en lo cotidiano y lo ordinario. Sus imágenes, a pesar de mostrar escenas muy simples, como calles, naturaleza o personas comunes, siempre maravillaban por la belleza que tenían y era debido a su gran sensibilidad hacia la luz, las formas y la composición. Tres cosas que no dependen de un equipo fotográfico para hacer grandes imágenes. Él mismo decía no creer en fotografiar cosas extraordinarias, sino en fotografiar cosas ordinarias de manera extraordinaria. En cualquier caso, sigo pensando y creyendo que cualquier cosa puede ser digna de fotografiarse si se observa con suficiente atención y cuidado. No sabía cómo concluir este video porque no pretendo quedar como una persona que es experta en el tema o como aquella que tiene la razón absoluta. Porque yo, al igual que ustedes, estoy aprendiendo y cada vez me siento más lejos de saberlo todo. Pero sí es importante entender que lo bonito de la fotografía de calle es que no tiene ningún tipo de prisa. Sin importar en qué momento le empieces, siempre te va a enseñar algo. Yo ya tengo 10 años y espero que pasen otros 10 entendiendo que al final del día la fotografía de calle no es solo sobre lo que capturas, sino sobre lo que aprendes del mundo y de ti mismo en el proceso. Nos vemos en la próxima.